Otros auriculares que me han regalado para mi colección Estos son muy característicos Llevan el gatotón ¿Quién no se acuerda de Tony Jerry? Gato y ratón Pues nada Al igual que los otros Lo que más me gusta es la manera de poderlos guardar Para que no se enreden con las cosas que llevamos en el bolso O si los dejamos en otro lugar Lo mismo, que estén ordenados Si no estén por ahí los cables rodando Llevan este bolsito Tony Jerry Ahí en foto Y bueno Se guardan así Llevan una cremallera Cerramos la cremallera Y totalmente guardados Ordenados Y me encantan